A ver de Rayma, pues bueno, esta tarde aquí en La Chilanguita en una cita muy especial y aquí tenemos a Misael Espinoza Misael una reunión muy muy especial con grandes amigos y para un gran anuncio Sí, bueno buenas tardes a todos, ha sido un día muy especial, emotivo porque se anuncia un evento muy importante, anunciamos el Adiós al Azul un inmueble que pronto será demolido, el equipo cambia de sede en Cruz Azul y hoy pues el despedirlo como se merece con las figuras, con las leyendas de Cruz Azul como América, equipos que tienen una gran rivalidad pues seguramente será atractivo para el aficionado, moverá muchas fibras a la gente que muchos años estuvo en este inmueble y hoy pues me aportunado de que hayan venido muchos medios a enterarse de esta idea que surge y que esperamos éxitos Una reunión con generación de los 80, 90 y una cita inolvidable para el aficionado pero también para sus seres como participantes, en tu caso bueno quizás no en la cancha pero dentro de esta organización Sí, sí, muchos compañeros, lamentablemente no puede jugar ese partido voy a jugar quizás en preliminar con mi gran amigo Juan Carlos Casasola que encabeza el grupo de artistas pero sí ver el reunión ahorita de entrar con el maestro Reynoso, con Cecilio Cunfillo, con Juan Hernández con Escopón y el Alvin Mendoza pues es un deleite platicar con ellos e ir llevando bien organizado este evento pues es una buena experiencia y pues finalmente será algo histórico no volveremos quizás a ver este partido este duelo de leyendas con Azul Pucamérica y es algo que la gente de la Afición tiene que aprovechar volver a ver al Chedito con Hermosillo, con Julio Zamora con el Tito Villa Kiki Ponceca en fin, gente ídolos de este equipo que jugaron muchos años ahí pues debe ser muy padre para la Aficionado de la Aficionado además sabemos que hay otros ya como tal, se ha dicho que hay un partido preliminar pero va acompañado, va adelgazado de otras actividades este 8 de septiembre en el Estadio Azul Sí, bueno, vamos a hacer el partido de artistas contra influencers va a haber un concierto también afuera seguramente habrá, afuera del estadio un gran ambiente también recibiendo a los aficionados, música queremos que dentro de todo sea dentro de toda la rivalidad que genera este partido también que sea familiar que vayan muchos niños con los papás que los niños también conozcan la historia de lo que es el América de lo que es Cruz Azul de los 90's de los años recientes y es una buena chanza para todos que vean a los que también forjaron en gran parte la historia de estos dos equipos Aquí me voy a poner un poquito la playera, Misael Yo te recuerdo con el Guadalajara ¿Habrá la posibilidad que más adelante se incluya a la Chivas, a Pumas a otros equipos dentro de este tipo de proyectos? Sí, fíjate que yo estoy, o estamos haciendo este evento dándole la Diosa el Azul por la afición del Cruz Azul por la demolición que pronto se hará pero no descartamos hacer pronto algo hay muchísima afición de Chivas, de Pumas que seguramente viendo este partido y lo exitoso que será pues se motivará y querrá también ver a sus leyendas y vamos a pensarlo yo creo que que podemos armar no sé si este año pero en esos del próximo en alguna fecha FIFA que se permita el tiempo que los jugadores puedan podemos hacer algo con mucho gusto para que todos vean a todos los clubes pues tengan chance de ver a sus figuras a las de antaño ¿Qué te parece si cerramos esta entrevista haciendo la entrevista haciendo la invitación para que la gente acuda lugares donde podemos encontrar boletos y si se puede de una vez los costos pues bajen de una vez Claro que sí son cuatro puntos de venta taquillas del estadio que es donde la afición quizá estaba más acostumbrada a adquirirlos las taquillas del Frontón México frente al Monumento a la Revolución la página fronticket.com y Restaurante La Chilanguita son alrededor de 20 restaurantes puntos en diferentes lugares de la ciudad donde tienen muchas posibilidades de adquirirlos el costo es de 287 pesos ya con la comisión que cobra la boletera zona general es decir puede sentarse el aficionado donde se le antoje y 350 el boleto de palcos 265 perdón en preventa y del partido 350 los palcos son 1100 palcos así que se está vendiendo muy bien esa zona así que bueno los invito a que vayan a que aprovechen a no dejar pasar esta oportunidad de ver a las figuras que estarán engalanando ya jugando este partido por última vez en este estadio perfecto pues muchas gracias y reitero ojalá que algún día veamos algo con Chivas ahí con gente como Daniel Guzmán como Chepo de la Torre quizás también traerá a don Fernando Quirarte no sé sería algo muy padre y lo digo como aficionado sí, sí obviamente son parte no solamente de la historia de Chivas del fútbol mexicano los jugadores que mencionas y agrégale a Ramón Ramírez a Ramón Morales a Osvaldo Sánchez a Héctor Reynoso en fin a una cantidad a Claudio Suárez que también vistió esta camiseta hay muchos jugadores que le dieron brillo a esta institución y vamos a pensarlo buscar una fecha que se acomode y con mucho gusto a los miles o millones de aficionados de Chivas que viven en la Ciudad de México y sus alrededores seguramente pronto traeremos ahí sí podría jugar yo para que veas así que encantados de llegar a esta posibilidad perfecto pues muchas gracias un placer saludos a todos chau 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 chau